Con la finalidad de mitigar las altas temperaturas y a su vez concientizar a la población que debemos de comenzar a proteger nuestro medio ambiente con el sembrado de árboles, Iván Rojas García Eco Guerrero invitó a la población en general a participar de una importante actividad que se desarrollará este sábado denominada Cruzada Verde Empresarial. El objetivo es sembrar árboles en el sector óvalo del periodista, en el distrito de la banda de Chilcayo, así como parte de la carretera a la ciudad de Yurimaguas y también hacia la localidad de Las Palmas. Bueno, mañana tenemos una gran Cruzada Verde, todos sabemos que el Ministerio del Ambiente está promoviendo a nivel nacional y lo que estamos haciendo es sumar a un granito de arena, mañana estamos organizando con distintas empresas, municipios, queremos reforestar todas aquellas personas que se quejan del calor, mañana les esperamos 6 de la mañana, desde luego el periodista vamos a hacer la ruta hacia Cartero de Yurimaguas y también hacia Las Palmas, queremos reforestar con quiyucizas y otras especies maderables pero de la zona y de una otra forma contribuir, participar y sobre todo accionar. He escuchado en estos días que nos quejamos, nos quejamos, pero mañana es importante para que la gente tome conciencia y podamos decir algo que estamos haciendo. Mañana a partir de las 6 de la mañana hasta el mediodía tenemos una gran Cruzada Verde que es sembrar árboles autóctonos o típicos de la región en el periodista hacia Las Palmas y hacia las carreteras de Yurimaguas. Ahora, hay que decirle a la población que luego de reforestar hay que cuidarnos y que no vaya a pasar como el día que tomaran la carretera y lo estuvieron. Sí, lamentablemente el óvalo es de tres vías nacionales, es un tema muy especial, sin embargo ya en la cesería ya tenemos reforestar. Antes nos está cuidando, ya le hemos dicho a la empresa Don Pollo también que por favor nos ayude y nos esté sacando, nos ha dicho que va a trabajar con nosotros. Sin embargo, va a haber una vigilancia con la municipalidad de la ciudad de la mano de Chircayo y a la gerencia del medio ambiente que se ha comprometido. Vamos a proteger, vamos a echar agua. La empresa Yacutera es una de las empresas más comprometidas en este caso y yo despido a los empresarios, a las empresas. Ahí hay como 20 grifos. Participen, ayúdenos, vamos a embellecer. Ahí está empresarios que tienen hoteles, que tienen restaurantes, participen. Ayúdenos, en vez de estar cortando árboles, semblemos. El activista dijo que así como nos quejamos del calor, así debemos de sembrar plantas. Anunció también que existe una iniciativa para elaborar un árbol gigante de Navidad en base a botellas de reciclaje. Mira, la idea un poco es reforestar todo, que para pronto esté reforestadito, que esté arborizado, que se vea una armonía. Y tú te das cuenta, acá no hay ni un árbol, estamos en pleno centro. Pero lo más importante también es que ya pronto vamos a hacer un lanzamiento. Queremos hacer el árbol más grande de Navidad, de plástico reciclado. Le estamos pidiendo permiso a Pro Vida Nacional para que nos autorice a hacerlo en el óvalo de periodista y esto va acompañado de arborización, que sea reciclaje de arborización. Así que va a haber novedades, queremos que la población participe. La gente ya basta de quejarse. Estamos cansados de las quejas, queremos soluciones y acciones. Así que mañana están invitados. Rojas García mencionó sobre la situación que actualmente viene atravesando el sector Rico Iricocha, donde la población sigue contaminando y destruyendo la poca vegetación con la que cuenta la zona. Mira, ayer hemos estado preocupados por el tema de Rico Iricocha. Hemos visitado, sobre imágenes hablan. Lamentablemente está totalmente contaminado el sector de Rico Iricocha, está lleno de basura, la gente le está haciendo como botadero. Y qué decir, la deforestación, la quema, hay incendios forestales y por ahí los bomberos no van, lamentablemente. Las autoridades no están yendo, pero está totalmente descuidado. El único espacio hídrico de esta laguna que tenemos dentro del distrito de Tarapoto está a punto de perderse. Si no hacemos algo para defenderlo, protegerlo, recuperarlo, Rico Iricocha se va a perder en 10 años. Lanzos alerta, 10 años tenemos para recuperar. Si no, en 10 años perdemos. Nuestros hijos ya no van a recuperar. Así que Rico Iricocha está en gran peligro. Ahora, ¿qué está pasando en todo caso con los propietarios de los alrededores? Algunos lo han hecho con los centros turísticos. ¿Quién no está colaborando? Mira, lamentablemente hay una progresión de lotes. Yo sé que el municipio no está otorgando permisos. Están construyendo risor, casas, están lotizando terrenos y esto significa deforestación, quema y tala. Y lo único que está aportando es acercar la laguna. Ahora que va a haber temporada de lluvia, ya no va a haber esa capa ecológica que va a permitir recuperar o que va a permitir conservar. ¿Por qué? Porque ya está deforestado. Por eso yo digo, si ya se ha fijado la faja marginal con el ANA, el ALA, ¿qué esperamos como población para declarar una zona intangible y comenzar a recuperarlo a través de un plan con el municipio, con la autoridad regional ambiental, con el gobierno regional y podamos involucrarse con la población de las universidades? Yo lamento decir esto, pero si seguimos así, Rico Iricocha desaparece en 10 años. Finalmente, reiteró la invitación a la población y empresarios a participar de esta campaña que empezará a las 6 de la mañana de este sábado en el mismo óvalo del periodista en el distrito bandino. Mira, pero yo estoy escuchando que la deforestación genera calor, pero menos podemos pensar que no solo es la deforestación. El hecho de botar los desagres de grandes cantidades también genera un metano, un monóxido de carbono que calienta. La basura en exceso que dejamos en las calles también está generando un monóxido de metano que también es caliente y eso se combina más la deforestación, que no hay protección de árboles en este sol intenso. Entonces, la suma de monóxido, de metano, de la basura, los desagres y asumido a la deforestación, su calor extremo. Pues acá hay tres puntos importantes. Reforestar, tratar las aguas residuales, de una u otra manera también nosotros no emanando mucha agua residual y el tema de la segregación de la fuente. Culpamos a la alcaldesa, a aquel municipio, pero nosotros, ¿qué hemos hecho para reciclar? ¿Qué hemos hecho desde nuestro hogar para poner el plástico orgánico, inorgánico y poder generar alternativas? Eso también es nuestra responsabilidad. Así que yo también me jalo la oreja porque no estamos haciendo adecuadamente un trabajo en comunidad y teniendo una ciudad, una región privilegiada. Lo que estamos haciendo es desperdiciar este privilegio y vivir en un chiquero prácticamente. Eso es lo que somos. Una vez más la invitación, hermano, para esta actividad, ¿dónde y cuándo y a qué hora? Mañana, a partir de 6 de la mañana, les esperamos en el óvalo del periodista. Va a haber una reivindicación. Vamos a sembrar árboles y a medida que más lleguen, más árboles sembraremos. Mañana a 6 de la mañana, óvalo del periodista, chambemos, reforestemos y generemos un ejemplo. Les esperamos a todos.